Una complicación que se había dado en alguna época, que había disminuido un poco y ahora con el tema de las inundaciones, de las últimas crecidas de los ríos, se ha acrecentado la problemática. Una mosca que, digamos, no era del todo seguro que la tuviésemos en el casco urbano porque tiene un espacio de vuelo muy corto, pero bueno, evidentemente se ha ido dispersando y con el tema de tanta agua, hoy por hoy ha llegado a la ciudad y fundamentalmente en los espacios verdes está generando complicaciones. Esto se da en toda la zona, así que bueno, acá Rosana seguramente le va a explicar cuáles son las tareas que vamos a ir desarrollando para controlarlo y para que la gente no sufra las consecuencias de estos animalitos. Las medidas que vamos a tomar desde esta dirección consisten en fumigar los espacios abiertos, los espacios públicos, de la manera convencional. Quiero destacar que estas fumigaciones lo que hacen es controlar la población de adultos, dado que este insecto tiene etapas larvarias que se desarrollan en el agua. Y también hay formas de control que se realizan sobre estas etapas. Pero bueno, en este momento lo que vamos a hacer es controlarlo en las fases adultas. Por eso les decía que vamos a realizar fumigaciones en las plazas, en los lugares públicos de nuestra ciudad. Y ya comenzamos con el viernes pasado que se realizó la fumigación en el parque recreativo. Bueno, en el caso de una persona que no sea alérgica, que la mordedura quede dentro de los parámetros normales, lo que se puede hacer es usar algún talco para el prurito, que contenga algún talco mentolado o alguna sustancia con calamina, más conocida como caladril. Pero siempre estar atentos a los signos de inflamación o para evitar una posterior infección. Estos signos serían entumecimiento de la zona, enrojecimiento, aumento de tamaño o suspuración de algún tipo de sustancia. Puede ser una sustancia acuosa, purulenta, eso depende del tipo de infección. Pero ante estos casos siempre concurrir a un centro de salud o consultar con un profesional. En algunos partidos ya se había empezado a trabajar en esta sintonía. Nosotros nos vamos a estar incorporando también a este proyecto. Creo que el jueves tenemos una reunión en Bragado donde ya vamos a estar participando e integrándonos a este plan de alguna manera de estrategia de combatir un poco este insecto. Así que, bueno, creo que eso va a ser importante porque en realidad no es una cuestión que solamente nos va a atañer a nosotros solos, que vamos a tener que trabajar en Chacabuco, sino que si lo hacemos mancomunado, seguramente el control va a ser mucho más efectivo. Dado que, como decía Roxana, este insecto prolifera básicamente en lo que son los ríos donde hay corrientes de agua, deposita los huevos sobre el agua y se hace muy difícil de controlar los estadios larvales. Entonces, en ese sentido es donde tenemos que trabajar mancomunado con todas las ciudades de alrededor. Bueno, ahora con el tema este de los terrenos y demás, vamos a estar haciendo un relevamiento. Y obviamente le pedimos a la comunidad que, a ver, en principio quienes sean propietarios de los terrenos colaboren en que los terrenos se mantengan de la mejor manera y de la forma más limpia posible. Que traten de no tener recipientes con agua, de que no quede agua en los distintos lugares, que el pasto esté corto en todos los lugares. Esto haciendo referencia al barihuy, al mosquito, a todo lo que los va a deparar seguramente el verano. Y bueno, nosotros de acá vamos a estar obviamente para acompañar y para trabajar en función de eso. Se trata de un fenómeno estacional que está agravado por la cantidad de lluvias e inundaciones. Lo que se puede hacer, que recomendamos, es el uso de repelentes conocidos, de marcas conocidas, confiables. Los repelentes en crema, sobre todo para los más chicos, que resisten más el agua y las condiciones ambientales. Y si no, los repelentes en aerosol de etiqueta verde. Son los que más responden. Si nos fijamos cualquier medicamento, lo que dice es que hay que tener precaución en el área de los ojos de aplicarlo. Pero bueno, cada persona sabrá, digamos, de acuerdo a sus necesidades, a las características de su actividad, cómo protegerse de estas áreas de alguna u otra forma. ¡Gracias! ¡Gracias!